Venezuela, a esta hora nos conectamos con el desarrollo del programa de formación docente 2024-2025. Todas las tablas periódicas son los elementos de nuestra naturaleza, de nuestra idiosincrasia, de nuestra identidad. Entonces cuando veamos el cambio, pensamos en el elemento contaminante, en el cacao. Cuando pensamos en el oro, en nuestra selva amazónica, en nuestras reservas de oro, ahí seguro que se los fuimos alcillos, pero bueno, en todo caso, en todo caso. Pero si nosotros hacemos nuestra tabla periódica, desde nuestra identidad y composición, es un honrón, es un honrón. Porque además que nos quede en la escuela, en una bonita cartelera, nos va a permitir identificar los elementos del átomo con lo cotidiano, la vida diaria, lo cotidiano, lo concreto. Y entonces, no es ese malandreo de au, au, o si es 16, o 16, o 16, no se conoce los anillos, los 16 electrones, y además, uno creyéndose que estaba el electrón, plezón de todos lados. Y el electrón que está listo. Y entonces cuando llegamos a la universidad, el choque, que el electrón y la dualidad, la luz monta partículas, y yo dije, ¿el electrón dónde está? Ajá, como bueno. Entonces, pero claro, el electro está en completo movimiento. Entonces cuando lo ecologicamente entendí, Ah, con razón, Dios mío, ¿cómo hizo María Luisa para explicarme a mí eso? María Luisa hizo magia en esa escuela. María Luisa en paz descanse, miradme en eso. Entonces, ¿qué les estoy diciendo? Que todos ustedes son ciencia. No hay Gabriela solo que sientan. Todos ustedes hacen ciencia y les salen de clase. Yo les estoy pidiendo que se suelten un poco como cuando están bailando. Yo no bailo, yo como cuando están bailando, ustedes se sueltan, no se relajan. Y disfruten, pues, disfrútense su aula de clase con sus muchachos, sus muchachas. El aula de clase no es una olla de presión, para que ablandemos la escaragota. No, mi amor. El aula de clase es para la creación, para la inventiva, para el amor. Para elevarnos también espiritualmente, nosotras como mujeres, en esa entrega diaria. Para sentirnos orgullosos y orgullosas de quienes somos. Si yo les dijera a ustedes, nombrenme un científico importante para Venezuela. La mayoría me va a decir, asiento conmigo. Imperfecto. Yo conocí a un asiento conmigo, ocho años, fue lo último que me había tocado a ser científico. Luis San Bramme, nuestros saberes populares. Pero yo les voy a decir que el doctor científico más proveniente fue el doctor Humberto Fernández Morán. Si ustedes me ayudan a rescatar la memoria histórica del doctor Humberto Fernández Morán, ya también tenemos un honro para nuestro poder. Porque el primer discurso en el organismo de energía atómica del mundo, en 1968, fue el del doctor Humberto Fernández Morán. Un venezolano prístino. Y cuando salió exiliado, en sus cartas colocó que un Santander lo había traicionado. Fernández Morán, en su testamento, mandó a Lili sus cuadernos de laboratorio que están escritos, como si los diciésemos hoy nosotros en Método Pálmico. Una cosa increíble, sistemático, metódico, práctico. Todos sus libros de Bolívar, subrayados, con fichas, porque era bolivariano. Sus poemas de Neruda. Discos de Serenata Guayanesa, en español. Bueno, traducciones de la Carta de Jamaica en alemán, en francés, en inglés. Porque esta tierra para mujeres buenas y para hombres buenos. Pero tienen maestros y maestras que los ayuden a caminar esos senderos y abrir los nuevos caminos. Ustedes llevan la torcha, maestras, de la luz, del libertad. Ustedes llevan la torcha de la liberación. Sientanse orgullosas de su rol. Ojalá nosotros no fuéramos ministros, sino solo maestros. Quizás estuviésemos más reconciliados con la vida. Entonces, gracias por estar en el aula de clase. Gracias por iniciar un periodo 2024-2025 para las transformaciones de la patria. Importante plan de formación que se le brinda a todos los docentes venezolanos de cara a lo que será el inicio del nuevo año escolar 2024-2025, el próximo 30 de septiembre, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Con esta información despedimos este avance. Gracias. 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 Gracias.